¿Por qué los progresistas quieren destruirlo todo? El objetivo final de los progresistas es la destrucción de lo que durante siglo hemos entendido como bueno y deseable. Columna de Vanessa Vallejo para Americano Media La palabra cambio es una de las más usadas por los progresistas. Sus propuestas se tratan siempre de cambios que conducen a supuestos mejores escenarios y su mirada está siempre puesta en futuros que no son más que utopías, donde todo el mundo es feliz y libre. Mientras tanto, los conservadores son absolutamente precavidos acerca del cambio porque entienden que durante siglos la sociedad ha probado que funciona y que no funciona y destruir aquello que ha permitido el desarrollo puede llevar a escenarios catastróficos. De hecho, ser conservador responde a una forma particular de pensar sobre el cambio. Los conservadores creemos que no podemos escapar a la historia y que nuestro futuro debe ser moldeado por lo que se ha construido en el pasado y lo que hemos aprendido. Es por eso, en principio, un conservador ve una revolución como algo negativo y de lo que la sociedad tiene que ser protegida. No es que rechacemos el cambio, es que no consideramos que cualquier tipo de cambio sea bueno y sabemos que hay cosas permanentes y sin las que la sociedad no puede funcionar. Los liberales, mientras tanto, insultan a los conservadores por su respeto al pasado. Nos quieren llevar al siglo pasado. No permiten el cambio, etc. Esta obsesión de los progresistas por el cambio ha sido, en parte, una de las claves para el gran éxito que han conseguido en el campo político y electoral, pero fundamentalmente en el ámbito cultural. Al día de hoy, incluso gente que no se define como progresista asocia siempre la palabra cambio con algo bueno. Los progresistas, además, promueven el cambio usualmente hacia algo que la humanidad no conoce y que no se ha probado. Para ser más claros, prometen cambio hacia utopías. Es absolutamente fácil criticar lo que tenemos y decir sí a las fantasías progresistas que prometen felicidad para todos. En otras palabras, es fácil destruir lo que tenemos amparados en la promesa de un mundo mejor. Por eso es que la idea de cambio ha tenido tanta popularidad. Los conservadores, mientras tanto, reconocemos que todo lo que tenemos hoy no ha venido de la nada, sino que ha sido construido con esfuerzo y con siglos de probar que ciertas cosas deben permanecer. El orden, la justicia, la belleza y la trascendencia de Dios son esas cosas que los conservadores creemos permanentes. Ahora bien, el cambio propuesto por los progresistas en realidad significa destrucción. Destrucción de las instituciones fundamentales de la sociedad. Destrucción de los comportamientos que hemos probado que son buenos para los individuos. Y en el fondo, destrucción de la definición de bueno y malo. Destruyen la familia creando modelos alternativos y promoviendo vidas llenas de soledad, convenciendo a la gente de que eso es libertad. Destruyen la religión atacando a la iglesia y promoviendo activamente otro tipo de espiritualidad, adorando a la naturaleza, creando otros dioses, poniendo su esperanza en cualquier tipo de teoría que no sea Dios, porque Dios es anticuado. Destruyen el concepto de felicidad asegurando que ésta viene de una vida de placeres y de dar rienda suelta a sus impulsos, mientras rechazan tajantemente la idea conservadora de que la felicidad viene de una vida virtuosa. Algunos progresistas buscan la destrucción porque saben que un hombre sin Dios, sin familia y sin virtudes, es un hombre fácil de manipular y se entrega sin impedimentos a los designios del gobierno de turno. Otros quieren ver a la sociedad abandonada a sus impulsos, sin ningún tipo de control y sin un ápice de responsabilidad individual. Para eso necesitan destruir fundamentales como la familia y la religión, porque una persona educada en valores y virtudes nos entregará la vida que promueve hoy el progresismo. En cualquiera de los casos es necesario tener claro que el objetivo final de los progresistas es la destrucción de lo que durante siglos hemos entendido como bueno y deseable. Ante el ataque feroz que vemos hoy a la que la sociedad occidental ha construido, es fundamental tener claro que el cambio no siempre es bueno, que es la experiencia de siglos lo que nos permite saber que funciona y que la felicidad que prometen los progresistas es un engaño. Son precisamente esas virtudes que el progresismo quiere destruir, las que traen felicidad a la vida del ser humano.